bueno chicos muy buenas tardes espero que le haya gustado el mock server de magno yo trabajo con él directamente y de verdad que nos ha sacado la pata varias veces y nos ha sacado la pata del barro varias veces en el proyecto en que estamos ahora actualmente bueno mi nombre es orlando arzola muchas gracias por la invitación a este ayos love es mi primera vez acá y acá le voy a hablar un poco sobre lo que es server side swift específicamente con el framework vapor esto es lo que vamos a ver el día de hoy voy a ponerlo por acá voy a dar una breve introducción de mi persona luego voy a explicar un poco qué es server side swift también qué frameworks aparte de vapor podemos utilizar para server side swift un poco más adentrándonos qué es vapor y por qué utilizarlo un live demo para enseñarle brevemente con un crud cómo utilizar vapor las conclusiones y bueno algunos micelianos que les quisiera mostrar bueno quién es orlando arzola para los que me conocen yo soy ingeniero mecánico de profesión me dediqué a yo es alrededor del 2013 el por qué bueno quería emprender quería realizar mis startups y bueno todo era en el área de tecnología y en el área mobile así que tenía mi iphone tenía mi mac así que 2 más 2 son 4 y que bueno vamos a darle me entré en este mundo y bueno después de que desarrollé mis dos startups los cuales fracasaron me dediqué a ser freelancer y después de dar vueltas por el mundo aquí por allá en argentina en europa finalmente llegué a chile con la compañía nissum y actualmente estoy trabajando con everis en el proyecto específicamente de transbank con magno por cierto cuáles son mis hobbies bueno me gusta la música tocar la guitarra me gusta jugar playstation juegos de shooter juegos de pelea street fighter me gusta también los idiomas hablo alemán inglés y un poquito de español y bueno finalmente me gusta también las artes marciales el año pasado hice muay thai y actualmente estoy haciendo kickboxing así que bueno no se meta mucho conmigo porque bueno a lo que venimos que es service side swift bueno la palabra service side es como decir back-end es lo que conocemos la parte fea del desarrollo donde pasa vamos a decir no sé 90% del negocio donde se guarda la lógica donde se guardan los usuarios donde haya autentificación encriptación y encriptación y todo eso y bueno lo de arriba es el frontend lo que hacemos los desarrollos ellos interactuamos con el back-end para pintar todo todo bonito entonces ahorita actualmente en el mercado tenemos competidores muy 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 arraigados como no jayes y springwood para hacer nuestro back-end estamos en nuestra célula allá él y le pedimos a nuestro back-end que nos mande la respuesta del jason y a veces nos piden que ayudemos y están un poco apretados pero no sabemos javascript no queremos aprender java porque es el enemigo no me enteras y bueno ahí viene al rescate swift básicamente es utilizar swift el lenguaje swift que tanto queremos que tanto adoramos para hacer todo esto para hacer web applications para hacer res apis y para hacer aplicaciones cloud utilizando swift qué opciones aparte de vapor que es lo que voy a hablar más adelante tenemos para server side swift en el top vamos a decir el top 3 está perfect org y está quitura estos son empresas bastante establecidas mucho más grandes que vapor son apoyar el grupo de perfect son los que hicieron el lenguaje lazo son de apple son bastante profesionales quitura estaba soportado por ibm no sé en qué estatus estará actualmente son muy ricos en features tienen soportan mucho tipo de base de datos no sé más allá de los que conocemos y como postgres mysql y otros son más como que para hacer una comparación bueno vamos a hacerlo así realizan sus features en house lo dan a la comunidad y así van es más una unidireccional así como quitura en estado son exactamente iguales para hacer una breve como que comparación es como decir angular en el frontend y react react es más a la comunidad angular es más como que cerrado lo que hace el equipo de google ahí y lo da a la comunidad react es todo el mundo participa damos las soluciones si la solución es buena todo el mundo comparte y a veces se puede volver el estándar aquí estaban por ejemplo en sus repositorios están la popularidad por así decirlo con las estrellas está perfecto con alrededor de 14.000 estrellas escritura con 8.000 y bueno básicamente lo que vimos que es vapor y por qué utilizarlo lo interesante de vapor o lo que me llamó a mí la atención de vapor es que es un framework que está pensado solamente en swift los organizadores de vapor el equipo de vapor sólo pensaron en swift y quisieron hacer su framework utilizando la sintaxis de swift y todo lo que es referente protocolos estructuras en swift es una comunidad muy vibrante como ven aquí la popularidad es alrededor de 18.000 estrellas es muy activa si vas a su discord o su slack si tienes algún tipo de duda vas te responden al tiro no pierdes tiempo si tienes algún tipo de duda cuando estás desarrollando y siempre la vanguardia es bueno y malo siempre quieren utilizar lo que viene nuevo en swift están ahorita implementando swift 5 en vapor 4 que está ahora en beta también quieren utilizar lo más nuevo y bueno eso hace que las cosas anteriores se deprequen más rápidos o queden obsoletas pero eso es como que lo interesante si a uno le gusta esa participación con la comunidad trabajar obviamente con puro swift y no pensar en otras cosas más que un swift y bueno estar siempre probando cosas nuevas vapor es una buena opción y bueno para demostrárselo voy a hacer un pequeño pequeño grande live demo con un crot listo bueno acá tengo mi bueno otra cosa importante de todo lo que es ever side swift es que puedes desarrollar tu baquen utilizando xcode lo cual es súper genial aquí tengo mi proyecto que me ayuda a preparar vapor no voy a ir con las partes de cómo instalarlo y todo eso se lo pueden ver en su página oficial para poder acelerar el proceso del live demo primero que nada ya el vapor nos da esta estructura nos da el package que básicamente es donde manejamos nuestras dependencias del proyecto para vapor obviamente estamos utilizando la dependencia de vapor fluent fluent es un framework que nos ayuda es un wrapper sobre si estamos utilizando databases sql como postgres sqlite o mysql eso nos ayuda a facilitar muchísimo hacer los queries los insertion y borrar cualquier objeto en las tablas no tenemos que hacer ese lenguaje sql que select tabla de eso no lo tenemos que hacer con fluent y fluent tiene drivers dependiendo de de que de qué database vas a utilizar ya sea postgres sqlite o mysql luego tenemos la carpeta de sources la carpeta de app controllers que le voy a hablar más adelante que son controllers las migraciones si estamos trabajando con con base de datos sql necesitamos hacer migraciones para actualizar nuestra base de datos los modelos etc los modelos obviamente los modelos son los que le van a dar vida a nuestro proyecto donde vamos a generar el modelo que se va a utilizar alrededor de toda la app la configuración el archivo de configuración o configure es donde vamos a decidir que que base de datos vamos a utilizar los middleware si queremos por ejemplo loggear los responses o los requests con algún tipo de formato vamos también a utilizar la vamos a hacer las migraciones etcétera etcétera y por último donde pasa la verdadera magia los las rutas en las rutas relativamente son los end points donde vamos a observar los llamados de nuestro cliente y donde vamos a construir nuestros responses bueno para hacer una pequeña una pequeña presentación aquí vamos a iniciar esto el servidor listo aquí el servidor inicia si todo está ok él hace sus su setup y al finalmente dice que el servidor está funcionando en este caso en el localhost en el puerto 8080 si utilizamos postman para ayudar a leer nuestros requests o a probar nuestros end points podemos utilizar mock server de magna entonces probemos rápidamente qué pasa si le pegamos el 8080 solo sin ningún tipo de ruta dice works lo que dice acá y si probamos hello que básicamente en vapor si quieres colocar parámetros en vez de utilizar slashes aquí escribirlo así puedes utilizar cómodamente comas y decimos aquí bye y corremos otra vez obviamente el servidor para actualizar lo que hemos escrito listo listo ok ya agarró entonces tenemos hello slash body y debería ser hello world así de fácil bueno el proyecto yo lo llamé super hero a mí me gustan los superhéroes también me gustan los juegos de mes y hace poco me compré un juego que es de superhéroes y así que bueno relaciono todo esto voy a hacer un pequeño crot con eso lo primero que voy a hacer o que ya está hecho para acelerar el proceso de desarrollo es el modelo creé un modelo hero el modelo hero en este caso no es un stroke es una clase es recomendado por vapor utilizar clases ellos lo dicen para aumentar el performance de la aplicación así que no en este caso no es un stroke ellos si estamos utilizando fluent en este caso conformamos a model model es una vez más nos ayuda a hacer tener todas esas propiedades y esos métodos que nos facilitan hacer los queries guardar data en el en la base de datos y buscarlo etcétera y content content nos ayuda es otro protocolo que nos ayuda a decodear y encodear responses y requests fácilmente así que no tenemos que hacerlo nosotros manualmente manualmente sino que ya está a través de este protocolo lo primero que hacemos en el modelo es ponerle el nombre al esquema que básicamente es el nombre de la tabla la tabla héroes heroes creamos nuestro para para fluent necesitamos crear un id y como les dije vapor siempre está a la vanguardia quiere utilizarlo nuevo en swift y está utilizando acá en este caso property wrappers y lo bueno de esto es que tú le puedes llamar acá en tu modelo no sé pepito a tu id y aquí adentro es lo que se va a guardar en el en la base de datos así que tienes esa doble funcionalidad también tienes lo del wrapper field que hace el mismo trabajo pero ya eso sí son como los las propiedades del modelo que estás utilizando lo hice sencillo voy a poner el nombre del superhéroe y su superpoder también fluent te exige hacer un init vacío para que lo puedan instanciar por su cuenta y hacemos nuestro init básico para instanciar todas las propiedades luego de eso como estamos utilizando en este caso que no se me olvidó decirlo estoy utilizando SQLite en memoria para hacerlo bastante sencillo no meterme mucho en en otro tipo de base de datos hay que crear una migración para eso básicamente se puede crear una estructura que se llama create hero o create x cualquier cosa que hayan ustedes creado y eso conforma migración migración requiere dos funciones como ven ahí preparar que es básicamente preparar la base de datos con lo que viene con el nombre de la tabla y las propiedades que va a utilizar ese modelo aquí como vemos está id aquí le identificas qué tipo de data va a ser y aquí le vas a decir que es el identifier pues que es el primer de como la columna principal el dato importante para verificar cada modelo luego el field name que va a ser un string es requerido y super power también una data que va a ser string requerido y necesita también un revert para realizar todo todo el borrar todo eso en caso de algún otro tipo de migración eso básicamente es y finalmente como les dije eso se configura en la app acá y aquí tengo listo se accede a app tiene una propiedad que se llama migración migraciones se agrega y se instancia se crea una instancia de create hero y ya ahí tienes la migración para para ese modelo vamos a donde pasa la magia va a crear como dije aquí un crack con ese endpoint slash hero y ahí va a pasar todo slash hero slash hero id si quiero ver el detalle o si quiero borrarlo si quiero actualizarlo entonces empezamos accedemos a app vamos primero es create tiene la función post en el path hero heroes tenemos este completion donde podemos acceder a request y aquí retornamos una clase que se llama event loop future que básicamente es una clase contenedora que contenedora del valor que se va a utilizar en el futuro esto se utiliza normalmente para llamados asíncronos es como las promesas o los futures promesas en javascript de esa manera se trabaja aquí en vapor y adentro es trabaja con genéricos así que tú le tienes que detallar qué quieres que te devuelva como valor entonces como valor del post yo quiero que me devuelva el giro que estoy creando aquí fácilmente se va a enviar un body con el nombre y su poder que uno quiere hacer entonces tenemos que extraerlo del request fácilmente eso se puede hacer gracias al protocolo content que vimos anteriormente que conformaba el héroe que conformaba el héroe la clase héroe vamos entonces creamos vamos a request él tiene un apropiado se llama content y tiene el decode y queremos decodearlo al modelo giro y listo esto puede arrojar un error así que hay que marcarlo contra y listo ya tenemos nuestro héroe y tenemos que retornar un event feature lo cual lo hacemos de esta manera gracias también que es un modelo de fluent que conforma modelo fácilmente podemos hacer safe on database y la en la base de datos la podemos acceder fácilmente también por el request por el la variable request dv listo también como esto básicamente esa función te devuelve un event loop vamos a decirlo future vacío void lo podemos mapear a lo que nosotros queremos devolver que es nuestro entonces probemos eso ya inicializó perdón no sé qué héroe quieren que creen cuál es su héroe favorito no sé digan cualquiera ah bueno pero de marbel black panther black panther black panther sí bueno un crossover perdón perdón y que super poder tiene la panther blakp blakp millonario Bueno, un superpoder millonario. Entonces, como es un post, vamos a ir a post. Vamos a ir a nuestro endpoint héroes. Y le damos. Y ahí creamos nuestro primer héroe en nuestra base de datos. Pero tenemos que leerlo de alguna forma. Así que vamos al read. Read es bastante sencillo. Vamos al app. El app tiene su get. Vamos al path heroes. Vamos otra vez a nuestro completion, donde accedemos al request. Del get. Voy a copiar y pegar aquí un poco de copy-pasting programming. Y lo que nos va a devolver la base de datos es un arreglo. Si queremos obtener todo, es un arreglo de héroes. Así que vamos a hacer que el valor sea arreglo de héroes. Y esto es muy fácil. Aquí accedemos al modelo héroe, así como está escrito. Buscamos query en la base de datos que podemos acceder a través del variable request. Y simplemente lo hicimos todo. Eso es todo. Eso es todo. Vamos a probarlo. Listo. Entonces, creamos a nuestro Black Panther millonario. Y vemos si en verdad existe en la base de datos. Y ahí está creado. Fácilmente. En una línea. Bueno, dos. Queremos actualizar el Black Panther porque ya no queremos que sea millonario, sino que tiene otro superpador más bacán. No ser solo millonario como Tony Stark. Entonces, vamos. Tiene, para actualizar, se utiliza el método patch. Tenemos heroes. Y aquí voy a utilizar otro parámetro que es id. Esto es un parámetro dinámico que es el que va a cambiar en el endpoint. Ya sea uno, dos, tres, el valor que tú quieras, dependiendo del id del héroe que está haciendo. Esto. Y aquí yo quiero devolver el usuario que acabo de actualizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extraer el id de los parámetros del endpoint. Que fácilmente, eso sí lo hacemos bastante fácil. El request tiene la propiedad parámetros. Y podemos obtener, tenemos que colocar el mismo nombre que colocamos aquí en la ruta del valor dinámico. O sea, tiene que ser id. Y le podemos decir qué tipo de valor estamos esperando. Así que le podemos decir que yo espero un entero. Eso nos va a dar un entero opcional. Así que también, como es una actualización, el cliente, la persona, el usuario va a dar otros valores, otro héroe. Y podemos obtener entonces el héroe de la misma manera que hicimos aquí en el post. Copiar acá. Vamos a llamar esto updated hero. Y vamos otra vez. Aquí tenemos que hacer primero una búsqueda en la base de datos. Hacemos un find con el id que creamos acá arriba, que obtuvimos al estrello del endpoint, de los parámetros, en nuestro base de datos. Esto no va a generar, no va a retornar un héroe opcional. Pero no queremos trabajar con un héroe opcional, sino que queremos trabajar con uno real que nos busque. Y está el operador unwrapped, que te da ya el, si todo funciona bien, te da el valor del héroe encontrado. Y si falla, podemos abortar el llamado, porque todos estos llamados pueden retornar un error. Y le podemos decir not found. Después de aquí, si queremos seguir con los llamados, queremos devolver un, seguir devolviendo un flat map, como nos estaba diciendo aquí el completion handler, podemos utilizar un flat map. Aquí tenemos a nuestro héroe. Y básicamente lo que hacemos es actualizar ya nuestro héroe directamente acá, con su nombre, con el updated name, hero superpower, updated superpower. Y luego retornamos nuestro héroe, salvándolo en la base de datos. Y como esto nos devuelve vacío, simplemente tenemos que mapearlo a nuestro héroe que acabamos de actualizar. Entonces, en ese caso se asume que se envía el giro completo en el payload de datos. No, el giro completo, porque puedes andar, exacto, puede ser vacío y es la manera como que, forma de actualizar. Pero yo sé lo que dice, porque se puede enviar vacío y puede ser que le elimine el superpoder por uno vacío. Pero bueno, eso más adelante en detalle. Listo, entonces vamos a probar si funciona. Si no nos reclama nada el vapor. Y todo funcionó. Listo. Creamos entonces nuestro Black Panther. Listo. Vemos si existe. Si existe. Y lo queremos actualizar. Él tiene ID 1. Ponemos aquí los parámetros 1. Y no queremos que sea millonario, sino que tiene... ¿Adamantium es en las guerras o cómo? Vibranium. ¿Ah? Vibranium. ¿Uranium? Vibranium. Ah, Vibranium, sí. Vibranium. ¿Te gusta de recentos? Vibranium Armor. Y vemos si se actualiza. Aquí se actualizó. Lo estamos viendo en la respuesta. Vamos a ver si es verdad. Y listo, actualizado. Ya tenemos nuestro update. Un poquito más de línea, pero bueno. Bastante sencillo. No tenemos que hacer ningún tipo de query, SQL, ni nada por el estilo. Y vamos por el delete. App tiene su método delete. En su... ¿Tiene alguna respuesta especial en la board del not found? Sí, creo que un 404. O sea, como está en enum, tiene muchas cantidades de status code verbosos. Ok, not found, bad request, así en ese estilo. ¿Puedes customizar esos errores? Sí, también los puedes customizar. Puedes customizar todo lo que tú quieras. Inclusive el error del try del decode en la 32. Sí, podrías también, porque le puedes decir a... Por ejemplo, yo le puedo hacer acá. Si no, throw el error custom o lo que tú quieras hacer. Si quieres que en verdad eso sea un int, que no sea. ¿Puedo hacer el dato y el giro? ¿Tiene un try? Ah, alguna opción al try con un guard let y si no... Exacto, aquí puede hacer un do try, un do catch y... Ah, pero está llevando try ahí. O sea, dice closure, admitir un throw, automático. Sí, eso tiene un throw. Ahora vamos al delete. Esto quiero que tenga otro parámetro dinámico para saber qué ID del héroe es. Aquí, para cambiar un poco el response, podemos simplemente devolver... un HTTP status. Y este es súper sencillo. Aquí lo que tenemos que buscar es el... El ID. Me lo voy a copiar acá. Disculpen. Luego de eso, retornamos nuestro... La respuesta de esta manera. Ingresamos a hero. Tenemos que buscarlo en la base de datos, perdón. Ups. Sí, con el ID. En nuestra base de datos. Hacemos el unwrap porque queremos obtener nuestro héroe. Abortamos acá. Si pasa algo malo. Not found. Luego de eso, hacemos un flat map para utilizar nuestro héroe. Y básicamente podemos hacerlo un poco más corto, gracias a Swift. Y para mapearlo al HTTP status, tenemos otro operador que se llama transform, que si todo sale bien, podemos decirle que está OK. OK, vamos a ver si funciona. ¿Eso te debería borrar todos los héroes con ID iguales? Sí, exacto. Claro, pero él siempre te va a borrar uno. O sea, por ejemplo, si tienes dos, si tienes dos en la base de datos, porque no sé, se te replicó sin querer, te va a buscar el primero y te lo va a borrar. O sea, te quedaría uno. O sea, find solo busca el primero. Sí, el resultado, exactamente. Ahí tienes operadores query para buscar más estricto, si quieres. Funcionó. Vamos a otra vez hacerlo un poco más rápido. Creamos nuestro héroe. Vemos si está en la base de datos. Y vamos a borrarlo. El hero con el ID 1. Nos lanzó un status key el postman. Veamos si en verdad no lo tenemos ya en la base de datos. Listo. Vuelve un arreglo vacío. Bueno, eso es el CRUD, básicamente. Pero vemos que aquí está un poco desordenado. La ruta es donde vamos a instanciar o vamos a crear los endpoints para nuestro servicio, para nuestro REST API en este caso. Y vamos a ver que se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar. Si tenemos, por ejemplo, queremos crear ahora villanos o queremos crear una tabla de superpoderes. Entonces, esto lo podemos refactorizar y hacerlo mucho más bonito. Primero. Y aquí es donde viene a jugar muy importante los controladores. Los controladores simplemente son estructuras que nos ayudan a encapsular una lógica que tenga que ver, en este caso, con héroes, por ejemplo. Con algo específico en tu API. Entonces, para crearlo es muy sencillo. Creamos nuestra estructura. Borremos todo eso. Bueno, primero importamos Vapor porque lo vamos a utilizar. Y importamos Fluent para que nos ayude con los queries. Creamos nuestra estructura que por convención, bueno, lo puedes llamar XController. Y aquí le puedes poner el nombre de tus funciones, create, update, get, todo eso. Empezamos por la primera que fue create. Vamos a llamarlo create. Tiene que ser como que la misma firma de los completion del request de la aplicación. Entonces, tenemos que recibir un request. Va a lanzar error. Y devolvemos en este caso. Aquí sí podemos hacer bastante copy. Vamos a devolver esto. Y podemos copiar todo esto acá. Vamos a hacer esto bastante rápido. Luego aquí, read. Ups. También pueden lanzar errores al leer de la base de datos. Esto genera un arreglo de héroes. Y copiamos esto. Luego nuestro update. Y luego nuestro update. Que nos regresa el héroe que acabamos de actualizar. Podemos copiar también. Y por último, borrar. Y esto nos da un htp status. Listo. Listo. Ok. Ya tenemos nuestro controlador hero. Con todos los endpoints para el crack. Que habíamos creado en la ruta. En el archivo de rutas. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a nuestro archivo de rutas. Vamos aquí al tope. Instanciamos. Una variable. Que le llamamos hero controller. Y fácilmente aquí vamos a ir comentando esto. Pulse heroes. Y aquí podemos utilizar nuestro hero controller. En este caso fue create. Así. Comentamos esto. App get. Aquí utilizamos nuestro hero controller. Rip. Apache. Vamos a copiar de acá. ¿El boot también lo maneja? ¿Eh? ¿El boot? No. El boot aquí ya en esta versión ya no se está utilizando. Este lo hace directo el app. Ya. Hero controller. Este sería update. ¿Por qué no lo maneja? ¿Por qué no está como método en el app? Sí. No está como método ya como se hacía antes que tenías que inicializar el boot. Desde. No. Pero. El boot lo utilizas si vas a hacer una colección. Que ahorita se los voy a demostrar. Esta es la primera actualización. Y finalmente el delete. Delete. Up. Delete. Con todo esto. Y vamos a girar. Delete. Listo. Así quedaría el archivo de rutas mucho más organizado. Vamos a ver si funciona. Si no me equivocé. Sí. Listo. Está funcionando. Creemos a nuestro. Bueno. Otro verbo. No sé que me pueden. Que verbo. Les gusta. O lo quieran cambiar. ¿Ah? ¿Aquaman? ¿Aquaman? ¿Hackerman? ¿Qué poder tiene Aquaman? ¿Fish talker? Ok. ¿Fish talker? ¿Quién lo quieres? ¿Fish talker? Creémoslo entonces. Funcionó el post. Vemos si en verdad lo podemos leer del database. Perfecto. Vamos a ver si lo podemos. Fish hunter. Si lo podemos cambiar con un patch. ¿Por qué la IP volvió a uno? Porque siempre se reinicia. Está en memoria. Este es la base de datos. Entonces, cada vez que inicia, se va a resetear la base de datos. Ah, ya. O sea, para hacerlo bastante práctico. Vamos a ver si lo podemos actualizar. Y se actualizó. Fish hunter. Y por último, el delete. Status OK. Y vemos si está en la base de datos. Y no está. Por último, ya para finalizar este demo, para dejar tu archivo de rutas mucho más bonito. Podemos hacer lo que se llama route collection. Entonces, podemos convertir nuestro control en route collection, que es un protocolo. Eso nos hace simplemente hacer esto. Accesamos a nuestra app. El app tiene una función que se llama register. Register. Y register, como ya hero controller conforma eso, a collection, podemos hacer esto ya. Y esto puede lanzar error, así que lo tenemos que marcar con try. Puedes marcar esto. 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 Y esto. Y así de limpio nos quedaría nuestra... Toda la lógica que tiene que ver con hero. En dos líneas. Y así lo puedes marcar. Puedes tener tu hero villanos controller. Superpoderes, lo que quieras hacer ahí. Bueno, chicos. ¿Cómo sabe ahí el path? Así como sabe que es slash, giros, post. O sea, post, giros, post. O get, giros. Ya, claro. Ahí me faltó algo muy importante. Gracias, sí, gracias, sí, gracias. Ya me lo iba a saltar. RouteCollection tiene una función que se llama boot. Que es donde planeamos todas las rutas ahí. Lo voy a hacer rápidamente acá. Primero podemos crear nuestro grupo según sea el endpoint. Vamos a llamar hero routes. Accesamos a routes. Y podemos poner group. Y aquí le podemos poner heroes. Luego de acá hacemos todo lo que hicimos antes. Rapidito. Post. No tenemos que identificar ningún endpoint porque ya lo tenemos acá. Hero routes ya tiene esto como base. Y aquí le ponemos create. Hero routes. Get. Y sería read. Hero routes. Update. No, patch. Sería update. Y por último, hero routes. Ops. Delete. Delete. Ahora sí. Por defecto, ¿te ocupa algo así? ¿Te ocupa algún path por defecto en el nombre de la clase si no lo defines? Si no lo defines, no, lo tienes que definir porque esto te va. No, bueno, si no lo defines, vas a tener que utilizar como hicimos en el rutas. Tienes que hacer todo manual. Pero si defines aquí grupos, ya todos los rutas que dependan de hero routes, su base va a ser en este caso hero. Y en el caso de patch delete, ¿hay un ID o sea? Correcto. Ya son sus cosas que se me van pasando. Aquí obviamente tenemos que identificar nuestro parámetro ID. Acá. Y aquí también. Gracias, Julián. Listo. Ahora vamos a ver si funciona después de todo este cambio. Ya, como vimos, queda súper resumido, súper compacto nuestras rutas. Vamos a ver si todo está sirviendo. En teoría, entonces, después se puede separar en el package de Swift. Bajarlo más o menos. También. Sí. Esta versión de Vapor está utilizando Swift Package Manager, así que se puede hacer eso. Se puede, vamos a decir, modularizar. ¿Corrió? Una vez más. Aquaman, Fish Hunter. Lo creamos. Funciona. Lo obtenemos. También funciona. No sé. ¿Qué otro? Leviathan Talker. ¿Ah? Leviathan Talker. Leviathan Talker. Leviathan. Like that. Talker. Mejor que Fish Hunter. Mejor que Fish Hunter. No sé. No sé. Lo actualizamos. Si sirve. Veamos si está. Si está actualizado. Leviathan Talker. Por último, borramos a nuestro Aquaman. listo. Bueno, chicos, ya ese es el resumen de Vapor. Espero que les haya gustado, que no haya sido tan confuso. Como vieron, relativamente utilizamos sintaxis de Swift. Ya va. Déjame colocar acá. Sintaxis de Swift. Estructuras, protocolos. Bastante simple. Framework. Aquí te ayuda muchísimo a realizar la estructura de tu proyecto. No tienes que hacer mucho board and plating al principio. Bastante directo el grano. Para interactuar con la base de datos es súper directo con Fluent. Así que, bueno, aquí tienen Vapor. Por último, tengo estas conclusiones. Vapor es muy amigable para nuevos usuarios. Todos aquellos que saben Swift van a poder utilizar Vapor a la primera. La documentación es bastante buena. Vapor u otros frameworks no van a ser el estándar. Eso creo yo con competidores como NoJS, Spring Boot, que ya están, son líderes en el mercado. No creo en el futuro que Vapor sea como que un competidor o un estándar. Capaz un competidor, pero no creo que vaya a ser el estándar. Así como que las empresas vayan a decir, vamos a utilizar Vapor. Al menos que tengan startups que en verdad estén sumamente enamorados de Swift y quieren hacer todo su stack en este lenguaje. Vapor no te conseguirá trabajo, pero te convertirá en Full Stack Swift Developer. Sí, no creo que vayas ahora a Start Overflow, a Jobs y vayas a decir Vapor y vayas a conseguir un trabajo con eso. Pero bueno, vas a tener el prestigio porque vas a poder hacer todo con tu lenguaje. Lo cual es una medallita. A mí me gusta. Vapor tiene lo suficiente para crear tu backend, pero como ya lo dije anteriormente, tienes ya competidores como No.js, como Spring Boot, que tienen muchos más features, son mucho más ricos en features. Tienes Perfect, tienes Kitura, que tiene mucho más soporte para diferentes bases de datos, por ejemplo. Y bueno, y por último, como para reflexionar, en Service iSwift no hay mejores ni peores frameworks. Perfect no es mejor que Vapor, Vapor no es mejor que Kitura. Simplemente si tu necesidad de proyecto requiere una base de datos específica, utiliza tu Perfect. Si crees que con Vapor nada más sabes Swift, bueno, quieres montar algo en SQL utilizando autentificación, Vapor te va a ayudar bastante. Y así sucesivamente. Por último, unos links de interés. Los links a cada uno de los proyectos, a su página oficial. También tenemos el libro, Ray Vanderlich, que tiene un buen libro sobre Vapor, que está bastante completo. Tiene como integrarlo con Docker, aquellos que les gusta trabajar con containers. También tiene multi, ¿cómo se llama eso? Ah, se me olvidó. Multiservicios, microservicios. También como interactuar con diferentes microservicios utilizando Vapor. Y bueno, finalmente, para aquellos que quieran saber un poquito más del performance de cada una de esas librerías, entre ellas y comparados en este caso con OIS, a ver quién tiene respuesta más rápido, quién tiene más latencia, etc. Bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responderla. Y lo más importante, si tienen algún proyecto que quieran, que les guste y pertenece a alguna comunidad, es bastante importante apoyar sobre todo estos tipos de proyectos que se mantienen por ellos mismos y gracias a las donaciones. Yo por aquí salgo como backer del proyecto Vapor. Así que, bueno, bienvenido a utilizarlo. Les doy la invitación que vayan a su página web y empiecen a inventar. Sobre todo que ya tienen el Beta 4, que va a tener todos esos nuevos features en Swift si se quieren actualizar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.